Bienvenidos a una nueva reseña de perfume, hoy vamos con la muestra de un perfume de la casa Profumum Roma, se llama Sorriso y este perfume es gracias a la perfumería Nadia Perfumería de Madrid que nos dieron esta y otras muestras en nuestra visita y compra de la tienda física de Madrid, bueno os voy a contar las notas de este perfume y lo comentamos, es un perfume del año 2013 de la familia floral frutal, nos cuentan que globalmente este perfume tiene chocolate oscuro, naranja amarga, vainilla y maderas exóticas, es un perfume, es un eau de parfum pero esto quienes conocéis la marca de Profumum Roma sabéis bien que los perfumes de esta casa tienen una concentración mayor en sus perfumes de lo que suelen ser los eau de parfum normales, es más si nos lo ponemos en la mano podemos ver que tiene una untuosidad aceitosa con lo cual estos perfumes este es de una intensidad media pero tienen una duración muy larga porque realmente te hidratan ese perfume en la piel se queda a vivir en tu piel y te dura muchísimo este aroma en una intensidad media te puede durar las 12, 13 horas o incluso más en la piel delicioso y perfecto también es de los perfumes que por su concentración es mejor tener cuidado al ponérnoslo y ponérnoslo en la piel y no en ropa porque mancha fijaros que lo he puesto aquí veis la manchita de perfume pero bueno lejos de la manchita vamos con el perfume en sí que os cuento de este aroma primero los de profumo en roma tenían que ser sinceros y decirnos claramente no tenemos perfumistas tenemos cocineros señores estos esta casa de perfumería no tienen perfumistas trabajando con ellos tienen cocineros porque este perfume es sin duda un perfume comestible un aroma que es para aquellos que les gustan los aromas y perfumes que se sienten comestibles porque todo este chocolate esos aromas que le acompañan la vainilla y todo lo que no nos contarán sobre este perfume huele a natillas de chocolate señores este perfume en papel en piel como tú te lo quieras poner nos dejamos de inicio nos dejamos de fondo de evolución de aromas y en sí yo te digo este perfume te lo pones y huele a natillas de chocolate totalmente lo bueno que tiene es que además es una en una intensidad que si te gustan este tipo de aromas gourmand si te gusta esta intensidad y lo llevas bien no es tan empalagoso como otros perfumes de chocolate que he llegado a probar porque esto es mucho más delicado es un chocolate más placentero más suave y este perfume es delicioso no os voy a decir ni que se siente esto ni lo otro no porque es que realmente cuando lo pongo cuando me lo he puesto y encima es de esos perfumes que siendo nicho y que te puede costar un poquito más que los perfumes que conocemos pero te pones un poquito mirar la muestra me habré puesto unas cuatro veces este perfume para perfumar me cuatro veces puestas en el cuerpo y es lo suficiente para que este perfume se sienta y que huelas delicioso aquí a natillas de chocolate nada más complicado ni nada más no natillas de chocolate ese es este perfume delicioso me encanta pero si este perfume me ha gustado espérate a que te cuente cómo huele vanitas de profumo en roma que por supuesto te lo estaré contando muy prontito en el canal nada más porque es un perfume nicho delicioso que tienes que descubrir y probar en nadie perfumería lo tiene desde luego que sí aquí fue donde yo lo conocí que por supuesto puedes ir allí a conocerlo pero si este es delicioso te vas a morir cuando te presente vanitas nada más un beso enorme nos vamos en el próximo perfume adiós